¿Por qué después de haber sido 18% del PBI de la industria nacional, hoy estamos a justa con el 13%, para ser exactos 12.7? O sea, ¿es porque los industriales no estamos haciendo nada por hacer crecer a nuestra industria o es porque hay condiciones que no se están dando en nuestro país? Se nos ha abierto muchas posibilidades de poder participar en el mundo, sin embargo, esto tiene un pro y un contra, ¿cierto? Bueno, porque se nos abran las puertas, malo porque abrimos nuestras puertas también. De los últimos 40 años, ¿qué cosa observamos? Que el crecimiento de nuestra economía es cíclica, es cierto, sin embargo, los ciclos son bastante cortos. Si hablamos de longitud de onda, digamos que las longitudes son muy cortas. Lo máximo que el Perú pudo mantener un crecimiento de su economía fueron de escasos 6 o 7 años entre el 2000 y el 2007. ¿Por qué Ucayale hoy está en el primer puesto en cuanto a ejecución de su presupuesto? Porque el señor tuvo la brillante idea de mantener los gastos de los proyectos que ya se vienen ejecutando, mientras sus demás colegas de los otros gobiernos regionales lo que han hecho es paralizar las obras hasta entender en qué se está gastando. Esos son los problemas nacionales que deberíamos trabajarlos en coyuntura. Número de vacaciones en el Perú, 30 días. En Chile, 15. En Colombia, 15. En México, 6. Y aquí reclamamos, ¿ah? Hasta descanso médico pedimos. Número de remuneraciones al año. En el Perú, 14. En Chile, 12. En Colombia, 13. Y en México, 12.5. Gratificaciones al año. En el Perú, 2. Y de un mes cada uno. Claro, la empresa privada, porque el Estado no da eso, ¿no? Ay, ¿por qué el gobierno no da eso? Bueno, ya. Pero el privado tiene que dar 2 gratificaciones al año. En Chile no existe. En Colombia, solamente 2, pero de 15 días cada uno. Y en México, solamente 1, pero de 15 días. Generemos una legislación que vuelva al país un país formal. No podemos seguir exhibiéndonos ante el mundo con 73% de informalidad. Si no articulamos logísticamente a todo el Perú, entre puertos, aeropuertos y rutas de acceso, no podemos desarrollar industria. Y ese no es un trabajo del privado. Mientras que no desarrollemos las condiciones de competitividad, mientras que el Perú no haga de su industria un motor impulsor de su economía, seguiremos lamentándonos año tras año. Y nuestro discurso, lamentablemente, Ricardo, será el mismo. Y lamentablemente, el gobierno hasta ahora no nos pone en su agenda de desarrollo nacional. Estamos apostando a 3 áreas de desarrollo que ya se han mencionado. El área forestal, el área de acuicultura y el área de turismo. En el área forestal, veo a estos jóvenes de camisita azul que están ahí, estudiantes de bachillerato. Estos jóvenes tienen que estarse formando porque son los que vamos a necesitar dentro de 10 años, 12 años, cuando este desarrollo forestal esté en plena producción. Es un programa de más de 50.000 hectáreas que una parte va a ser desarrollada por el músculo financiero de las empresas, pero otra, alrededor de 30.000 hectáreas, por las pequeñas, medianas, los productores, las comunidades. Haciendo realidad el lema de un desarrollo sostenible e inclusivo. Y eso se complementa con una propuesta importante de un clúster industrial para que definitivamente lo que no se venda materia prima, como se ha mencionado, sino producto terminado. Hay una inmensa capacidad de producción de conocimiento a través de las tesis de grado y esas tesis están desvinculadas totalmente de lo que requiere el sector productivo. En el sector acuícola estamos apostando al gigante de la Amazonía que es el paiche. El paiche es el único pez en el mundo que crece 12 kilos en un año, no hay otro. El paiche puede resolver el hambre del mundo, pero se necesita tecnología, se necesita generar conocimiento, se necesita investigación para reducir las brechas que están limitando la producción. El sector turismo, las potencialidades que tiene Ucayali son inmensas comparadas, por ejemplo, con países que han desarrollado, tienen su programa de desarrollo, viven del turismo de naturaleza como Costa Rica. Hay pesimismo en la región por los resultados de INCOBRE y por la posición en la que realmente se encuentra la región. Cuando yo vine acá a Cenati, igualmente, nuestra zona de Cenati era la última a nivel nacional. Actualmente estamos posicionados dentro de los tres primeros lugares a nivel de todo Cenati Nacional. De tal manera que sí se puede mejorar la educación, la formación y nosotros como región también podemos mejorar. Cumplimos con un 99.5% de reciclaje de nuestros subproductos. Prácticamente todo lo que desechamos es reutilizado. Realizamos un consumo responsable del agua, habiendo logrado reducir nuestros consumos a valores récord de 2.75 hectolitros por hectolitro de cerveza producida. Valores de hace dos años estaban en 4 hectolitros por hectolitro. Y seguimos bajando. Necesitamos recurso humano calificado. Muchos puestos de trabajo de nuestra empresa deben ser cubiertos por especialistas de otras ciudades, al no contar siempre con recurso humano calificado para las necesidades de nuestros sectores. Les paso el dato. Necesitamos ingenieros químicos, necesitamos ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos. Eso es lo que necesitamos. En este momento toda la parte administrativa ha sido centralizada en Lima. Lo que necesitamos es gente para nuestra planta, gente calificada. Necesitamos mejores infraestructuras, escuelas, universidades, centros médicos, vías de comunicación, puertos, tecnología, incluso internet. Nuestros mejores talentos buscan oportunidades de trabajo en otras ciudades. Me refiero a los que ya trabajan en una empresa como la nuestra. Buscan oportunidades en otras ciudades que sí cuentan con estos servicios. En lo que va del año nuestra producción se ha visto afectada en un 20% debido a problemas en las carteras deterioradas solamente por las lluvias. Importantísimo es que las reglas del juego sean claras. Estas no deben cambiar constantemente en base a interpretaciones o a supuestos que afecten a la industria. Estas no deben externidad. Estas no deben de cambiar lanes en taraf de la industria.